Bien, explica cuándo entra en vigencia una ley tributaria, en particular la 1607 de 2012. Y fue clara la Administración de Impuestos al afirmar que la Ley 1607 de 2012 como regla general entró en vigencia y como consecuencia es de obligatorio cumplimiento a partir del 26 de diciembre de 2012. Sin embargo, las disposiciones afectas a impuestos de periodo, como en el caso del impuesto sobre la renta, impuestos sobre la renta para la equidad CRE, vigen a partir del periodo grabable 2013 de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de la Constitución Política. Conózcan los pormenores de esta actualidad ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis. Descarguen nuestra aplicación fácilmente desde sus equipos móviles y consulten nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. Buscarnormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.